Bueno, aquí estamos en otro día del Hatun Tinkui, en Lima. Creo que lo dije bien. El gran encuentro. El gran encuentro, como se dice en quechua. Me acompaña Ciro Yueca. De verdad, una gran sorpresa, porque Ciro y yo nos conocíamos por correspondencia y en el hotel no nos hemos reconocido. Efectivamente, claro. Es lo que tiene el correo electrónico, no te ves la cara. Eso. Oye, aunque hay fotos por ahí, pues no fue a primera vista, sino, ah, tú eres Ciro Yueca. Pues habíamos coincidido, para dejar constancia también, en una magnífica iniciativa que es ELIS, el repositorio colectivo de los profesionales de la documentación, de la información, de la comunicación, donde los dos participamos en tareas de edición en nuestros respectivos ámbitos geográficos. Y yo desde la perspectiva más española, ¿tú en ese momento dónde estabas? No, yo no llegué a hacer edición. Ajá. ¿Y de qué era entonces? Porque yo enviaba documentos para acreditarlos a Venezuela. Vale, qué bueno. Bueno, entonces hacías como una especie de editor nacional venezolano o...? No, no, todavía no. Vale, vale. Era lo que quería. Vale, uy, perdón. Pero no, no, no tuve chance de entrar al equipo. Bueno, uy, pues yo creo que, tú sabes que la cosa normalmente era al contrario, era que el primero que pasaba por ahí, ñac. Ah, qué curioso. Sí, te digo. Se debe haber extraviado algún correo. Seguro, seguro, te digo yo. Pero yo siempre lo presumo, ELIS, hasta el día de hoy lo presumo como una gran iniciativa. Sí, sí me puse nervioso cuando tuvo problemas y qué bueno que como que se superaron o se alivianaron, ¿no? De alguna manera. Pero sí lo presumo, incluso fuera de Ciencias de la Información, diciendo, bueno, yo deposito en ELIS, que es mi repositorio disciplinario mundial. Claro, mundial, sí, claro. Ahora ustedes van a tener que ver si en sus áreas tienen. Sí, sí, sí. Que por lo general es, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Una cosa que es muy habitual en física, en química, en otras disciplinas, en artes y humanidades, ¿no? Y en Ciencias Sociales en general hay muy poco. O sea, realmente en eso ELIS fue bastante pionero, bastante revolucionario. Y ya SSRN, ya perdió el chiste. Ya. ¡Hombre! No tanto. No, más o menos. Bueno, ¿y qué? ¿De qué hablamos? Bueno, viniste a dar una ponencia y un taller. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. ¿Me puedes comentar de qué trataron? Acceso Abierto, seguramente. Sí, un placer. Cosas relacionadas con Acceso Abierto desde dos perspectivas diferentes. De hecho, he venido con mi sombrero principal, es como director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la Universidad Oberta de Cataluña, universidad un tanto peculiar, puesto que es una universidad que opera exclusivamente en Internet y que si bien tiene sede en Barcelona, pues que al final ha acabado teniendo hasta 70.000 estudiantes, sobre todo del Estado español, pero también de otras partes del mundo, y sobre todo del mundo hispanohablante, para que nos vamos a engañar. Que dentro de su carácter tan típico de universidad abierta, sus publicaciones destacan, no en todos lados. Eso intentamos, no siempre es así, pero sí que intentamos que nuestra producción científica, en primer lugar, por supuesto también la producción más vinculada a los recursos de aprendizaje de los que hacemos bandera en nuestra universidad, y por supuesto el resto de productos editoriales, etcétera, etcétera. Sí, ahí está en lo que participamos. Bueno, como el resto de universidades de todo el mundo estamos haciendo esfuerzos para intentar ser lo más abiertos posible, eso a veces es perfectamente posible y es así, y en otras ocasiones pues no tanto, y entonces hay un largo recorrido. En nuestro caso, por ejemplo, la producción científica, una de las cosas que he mostrado en la ponencia más relacionada sobre el plan de conocimiento abierto de la universidad abierta, pues es justamente el hecho de que estamos en este momento en un índice de cumplimiento de acceso abierto, de producción científica, en torno al 50%. Es una media bastante habitual en la región, digamos, incluso a nivel europeo, pues es una media interesante, pero eso significa que el otro 50% no está cerrado, por suscripción, por pago, y entonces, o ahí está, y entonces el objetivo sería, pues, en el plan que he presentado sobre mi universidad, pues que en un 2030 podríamos hablar, pues si no un 100%, pues hay camino de ese 100%. Claro, claro. Esa es la idea. Más cerca posible, sí. Esa ha sido una de las contribuciones, como te decía, con mi sombrero principal, ¿no?, como representante de mi universidad. Una cuestión estratégica de gestión. Sí, sí, un plan que llamamos el plan de conocimiento abierto y que, tras lo pomposo del nombre, lo que intenta es unir los pequeños esfuerzos que realizamos en torno a estas tres o cuatro cosas que decía de, pues, la producción científica, la producción de recursos de aprendizaje y también, pues, toda la producción, pues, editorial, etc., de la universidad, para que tenga la mayor presencia en todo el mundo. Ese es el objetivo y veremos qué conseguimos. Genial, genial. Y, en segundo lugar, pues, también he venido con otro sombrero que es el de... Para el taller. Para el taller y más relacionado con temas ya más operativos, que es el... yo formo parte de un grupo de trabajo de profesionales, que es el grupo de repositorios de Revium, la red española de bibliotecas universitarias. Y con ese sombrero, de coordinador del grupo de trabajo de repositorios, en el cual participan, pues, unos 50 profesionales de universidades españolas, es un grupo muy potente de las universidades, centrados justamente en temas operativos vinculados a repositorios, pues, lo que he compartido con los colegas peruanos es un poco el estado de la cuestión, el sentido de en qué nos estamos focalizando o cuáles son nuestros problemas. Te comento que, inicialmente, el taller se titulaba como buenas prácticas del grupo de repositorios y ha acabado siendo una cosa más vinculada a lecciones aprendidas, es decir, luces y sombras, ¿no? Exacto. Por tanto, cosas que nos han salido bien y cosas que... Mejorables. Pues, sí, cosas mejorables o que directamente han sido, pues, un poco fracaso, que no pasa nada también por, entre colegas, compartir ese tipo de información. Claro. Excelente, de verdad. Y eso es un poco el tema. Bueno, espero ir en algún momento por allá. Sí, por supuesto. Ha sido un gustazo, Siro. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Ha, 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 ha.